¿Qué tal? No te doy todavía la bienvenida, simplemente estamos esperando a que se conecten la mayoría de las personas porque acaba de salir el recordatorio así es que tienes como 60 segundos para agarrar un vaso de agua, agarrar un papel, tomar notas como tú quieras así que empezamos en unos minutos, pero aquí hay unas personas conectándose perfecto, tienes 30 segundos todavía, así es que estamos empezando perfecto, estamos listos entonces, gracias Rubio, un placer que estés, que bueno que estás aquí presente y empezamos en 10 segundos damas y caballeros permítame, voy a poner mi micrófono ya regresé, ahora sí ¿Qué tal Perla? Muchas gracias, mucho gusto en saludarte, dejé nada más conectar el micrófono para que me puedan escuchar perfectamente bien y ahí deben de estarme escuchando mejor que antes Dorma, mucho gusto, qué bueno que pudiste conectarte el día de hoy este pues ahora sí, déjenme darle la bienvenida a una transmisión más del programa Soy Imparable, que transmitimos todas las semanas por Facebook Live y por GeneracionFM.com ¿Cómo va la semana? ¿Qué tal? ¿Han pasado bien? Espero que hayan pasado bastante bien Tuvimos un fin de semana bastante activo Algunos están felices, otros no tanto y luego terminando pues con la selección que ya no pasamos a cuartos de final pero de todas maneras la vida continúa todo el mundo seguimos echando por adelante y lo importante es que estamos vivos y ahora sí, como dice el chiste mamá, lo que importa es que tenemos salud así es que vamos a continuar con eso Pues el día de hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con vender más y tiene que ver con vender más porque son las palabras mágicas si no creas que son las únicas hay muchísimas palabras mágicas que he descubierto en este mundo de las ventas y tantos años que llevo ya que te van a ayudar a cerrar más ventas Ahora, déjame decirte algo son palabras mágicas por la forma en la que reacciona la gente Algo que me gusta de las ventas es de que no es nada más vender en realidad es un arte para vender ¿A qué me refiero que es un arte? Entre más conoces, entre más aprendes entre más descubres cosas te vas dando cuenta que las ventas es posible tener control del cierre control de la presentación y como ya hago en mi último curso triplicar literalmente tus ventas Así es que el día de hoy vamos a hablar de cinco palabras mágicas que te ayudarán a incrementar tus ventas Esto lo he venido aprendiendo a través de los años Saludos Vania, mucho gusto Vane, perdón, qué bueno que estés aquí presente Diana, muchas gracias por venir Gracias, gracias, gracias Esto que te voy a compartir el día de hoy es algo que yo he aprendido a través de los años Al principio cuando empecé como vendedor pues sí me costó trabajo al igual que a todos Poco a poco fui entendiendo de qué se trataba este negocio y con el tiempo llegué a dominarlo Ahora, no quiere decir que sea muy bueno simplemente que me capacité muchísimo para poder llegar a un nivel de cierres bastante, pero bastante elevado Te estoy hablando que y no me gusta decirlo porque suena como a que estoy presumiendo pero cerraba yo prácticamente la gran mayoría de mis presentaciones una que otra no cerraba yo y no es que sea muy bueno, repito sino que estoy muy bien capacitado Entonces, cuando empecé a estudiar la mente cuando empecé a estudiar el comportamiento humano es donde he empezado a descubrir por qué cosas que yo hacía funcionaban pero aquí viene lo mejor no nada más funcionan para mí funcionan para todos los que estamos en el mundo de las ventas y en este momento bueno, en esta transmisión voy a darte cinco cosas o cinco palabras que te van a ayudar a cerrar más ventas La primera de las cinco no es una palabra más bien es una instrucción pero pues ni modo que le dijera porque, bueno, sí es una instrucción le estamos, vamos a dar instrucciones a la persona para que haga un cierre son instrucciones de compra la razón es esta el cerebro cuando nos da le nos damos una instrucción de compra a la persona y no se la damos completa la respuesta más de la mayoría de las veces va a decir va a ser déjame pensarlo porque no le estamos dando las instrucciones completas lo que quiero decir es que tenemos que darle dos instrucciones al cerebro déjame darte un ejemplo y te voy a pedir que ahorita hagas lo que te voy a decir por ejemplo yo te podría decir en este instante dale like a este video y ya algunos de ustedes si lo harían algunos de ustedes no lo harían pero no ¿por qué? porque tu cerebro quizá no lo escuchó quizá no lo entendió quizá se resista a hacerlo sin embargo si te doy dos instrucciones consecutivas van a ayudarte a tomar una decisión positiva y quizá no lo hagas ahorita porque te repito tu cerebro ya está preparado pero podría yo decirte dos cosas que serían dale like a este video y compártelo ahora te apuesto que mucha gente lo va a poder hacer por cierto dale like al video y compártalo para que las otras personas que ustedes que no tuvieron la oportunidad de entrar al video pero que son amigos de ustedes puedan aprovechar esta información que estoy dando entonces cada vez que estés haciendo un cierre de ventas dale dos instrucciones a las personas por ejemplo yo tomé unas notas aquí para poder asegurarme de que me entienden bien las órdenes tienen que ser parecidas entonces podrías decir a la persona hagan la propuesta y aprovechen el descuento en lugar nada más de decirles hagan la propuesta o nada más decirles aprovechen el descuento entonces hagan la propuesta y aprovechen el descuento hagan el ofrecimiento y empecemos el proceso firmen el documento y empecemos a trabajar hagan el pedido y esperen que les lleguemos con la puerta y se lo dejaremos en la puerta de su casa es decir tiene que dar dos instrucciones que sean parecidas y que hagan que la persona dé una respuesta afirmativa y si me ven sudando es porque estoy en mi casa en Cancún y en donde estoy transmitiendo no tengo ventilador entonces por eso está así saludos este Patricia Fabiola muchas gracias hola cómo estás entonces la primera son instrucciones de compra y te repito tienes que ser consecutivas y tienen que ser parecidas háganle la propuesta y empecemos a negociar con ellos la segunda palabra que no es palabra tampoco es una letra ahora tuve que decirle esta misión cinco palabras mágicas que te ayudarán a cerrar más ventas porque ni modo que le dijera yo dos órdenes una letra y tres palabras que te ayudaran a cerrar más ventas eso no lo hubiera entendido la gente entonces tengo que decirle cinco palabras pero la segunda no es una palabra es una letra y la letra es o o o así como a e i o u esta letra lo que hace es que nos genera una respuesta afirmativa a lo que queremos hacer por ejemplo podemos decirle a las personas desean aprovechar el descuento desean hacer la oferta desean adquirir el producto y con eso quedaría y la persona en su mente empezaría no sé déjame pensarlo déjame déjame platicar con la almohada y te digo pero si le agrego la letra o al final el sentido de la orden cambia y el cierre cambia también te la voy a decir ahora con la letra pues entonces qué les parece si desean aprovechar la oferta o y en ese momento la mente de la persona o la voy a perder ustedes dicen desean comprar la casa o y no la termines deja que la mente de la persona lo termine y de esa manera te va a dar un resultado más positivo arquitecto mucho gusto saludos entonces la primera son instrucciones de compra la segunda es la letra o recuerda al final de tu oración agrégala desean hacer una oferta o y con eso tienes más información para que puedan hacer una propuesta positiva la tercera esta sí es una palabra y la palabra es por qué a qué me refiero nuestra mente está acostumbrada a causa y efecto desde niños lo hemos aprendido toda acción tiene una reacción entonces cuando nosotros nuestra mente ve que la acción que estamos tomando puede tener una reacción negativa es cuando empieza a tomar una decisión positiva por ejemplo yo te puedo decir en este momento necesitamos firmar el contrato o te puedo decir podríamos darle seguimiento al contrato o podría decirte podríamos hacer el pedido cualquiera de esas cosas que es lo que normalmente usamos si funciona de vez en cuando pero si le agrego la palabra por qué y una explicación voy a poder cerrar más ventas déjame darte un ejemplo qué les parece si nosotros vamos a llenando los papeles y firmamos el contrato porque de otra manera mañana ya no puede estar disponible por ejemplo en el evento en la venta de casas o si tienes una oferta en tu en tu producto en este momento que no tiene un descuento puedes decirlo pues miren podríamos hacer la propuesta el día de hoy y apartar el producto porque mañana ya no aplica el descuento o podrías decir a la persona estos precios son solamente buenos hasta el día de hoy porque mañana se acaba la oferta entonces con el hecho de que agregues la palabra por qué al final de tu de tu presentación o mejor dicho lo que estás diciendo para cerrar va a ayudarte a cerrar más ventas la cuarta palabra la cuarta palabra es no no así efectivamente en el yo recuerdo haber leído muchas veces que no utilizábamos la palabra no porque es una connotación negativa que va a hacer que la persona pues diga que no pero muchas veces la palabra no quiere decir sí a qué me refiero si le doy la oportunidad a la persona de que internalice lo que le estoy diciendo y que visualice lo que pasaría si no compra mi producto puede tener puede entrar en el miedo de perder lo que le estoy ofreciendo y decidir comprarlo por ejemplo puedo decirle pues qué opinan desean firmar el contrato con eso puedo decírselo y la respuesta puede ser no sé vamos a ver etcétera 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 o este desean hacer una oferta desean que empecemos con el precioso el día de hoy todo eso quedaría bien sin embargo si lo impongo con una forma un poco negativa repito lo que va a hacer es que el cerebro lo cambie a positiva por ejemplo podría ser de esta manera no firmen el contrato a menos que estén que estén seguros que pueden arriesgar perder la oferta no hagan el pedido a menos que deseen no ahorrarse este dinero no hagan su solicitud el día de hoy a menos que quieran perder la oferta que les estoy haciendo entonces al momento de estar diciéndole no hagas esto a menos que estés dispuesto a perder lo que te estoy ofreciendo ahí es donde pueden perder o pueden decidir hacer la compra o mover a seguir adelante con el contrato la quinta palabra aquí son tres palabras entonces vamos con una orden una vocal dos palabras y ahorita son tres mejor le hubiera hecho siete palabras que te estarán cerrando las ventas la tercera es cuando cuánto y cómo cuando cuánto y cómo a qué me refiero con eso pues que tenemos que agregar esas tres palabras en nuestros cierres para hacerlos más efectivos es algo así como dar una orden déjame darte un ejemplo puedo decir esto mi producto es el mejor ahí te va mejor mis cursos son los mejores con eso puedo dejarlo hasta ahí pero no te estoy diciendo que compres no te estoy diciendo nada simplemente te estoy diciendo que mis cursos o mis productos son los mejores pero si le agrego la palabra cuando va a ser un cierre bastante poderoso podría decir cuando prueben mi producto se van a dar cuenta que es el mejor en el mercado o con mi curso de capacitación cuando tomes mi curso de capacitación te vas a dar cuenta que vas a triplicar tus ventas entonces por el hecho de que le estoy diciendo o estoy añadiendo la palabra cuando estoy haciendo un cierre mucho más fuerte más efectivo que te va a ayudar a dar más ventas otra palabra por ejemplo cuánto cuánto es la palabra que podemos utilizar yo puedo decirle a la persona por ejemplo en el caso de bienes raíces y para qué fecha les gustaría mudarse qué fecha quisieran estar en su nueva casa y si podría funcionar pero si le agrego la palabra cuando me va a ayudar muchísimo o cuánto perdón cuánto tiempo necesitan para estar en su nuevo hogar cuánto tiempo necesitan para empacar y mudarse cuánto tiempo necesitan para juntar el dinero y pagar el anticipo de la propiedad o cuánto tiempo necesitan para poder decidir que quieren comprar el automóvil todo eso con simple hecho de decir una palabra más estoy dándole un cierre mucho más poderoso hay otro como por ejemplo la palabra yo puedo decir mi empresa es la número uno mi empresa es la mejor mi empresa es la más establecida es la más antigua todo eso pero puedo decirlo algo mejor como pueden ver mi empresa es la que más tiempo lleva en el mercado como puedes ver mis cursos de capacitación son los más efectivos en la actualidad porque no nos vamos a técnicas nos vamos a todo lo que es vender entonces estas son las cinco palabras que te van a ayudar a cerrar más ventas la primera recuerda es una instrucción una instrucción que debe de ser en dos partes la segunda es la palabra es la letra o o la vocal mejor dicho o la tercera es déjame ver mis notas perdón es por qué la cuarta es no y la quinta es cuando cuánto y cómo puedes volver a ver este video cuantas veces quieras va a estar en mi muro ahí se quedan todos aparte de eso lo subo a mis canales en youtube en vimeo para que lo puedas revisar revísalo vuelvelo a ver y empieza a escribir tus propios diálogos de cierre y te garantizo que vas a cerrar más ventas última para cerrar lo último que te quiero decir es que quiero invitarte me acompañes el próximo 12 de julio en la ciudad de Mérida en donde estaré impartiendo un seminario que se llama cómo triplicar tus ventas garantizado pero el 12 de julio voy a estar en Mérida el 17 de julio en la ciudad de México en Tlalnepantla allá en el norte del estado en el estado de México y el 18 de julio voy a estar en la ciudad de Puebla va a ser el mismo curso cómo triplicar tus ventas garantizado así que déjame cerrarte con algo que te acabo de enseñar en este momento cuando tomes uno de mis cursos te vas a dar cuenta que vas a ganar muchísimo más dinero porque entonces vas a descubrir que siempre tuviste la capacidad de vender lo único que necesitabas era un poquito más de dirección así que si no estás listo para ganar más dinero entonces no tomes el paso de inscribirte todo eso lo puedes hacer los puedes juntar todos para más información acerca de estos cursos por favor simple y sencillamente déjame un mensajito en este video o también en mi página puedes ver los anuncios de los eventos para Mérida y para México ya estoy subiendo de Puebla espero tener el placer de saludarte personalmente y nos vemos la próxima semana en otra transmisión más de Soy Imparable mi nombre es Oscar Márquez te deseo un excelente día una excelente semana y que Dios te bendiga hasta luego ¡Gracias por ver!